¿Cómo se hace la certeza de que la economía social y solidaria es un camino realmente de futuro? Pero después es importante saber más experiencias a partir de la organización. ¿Cómo se tiene que gobernar una empresa de economía social? Y eso no viene del cielo, eso hay que aprenderlo y hay que tener muchos ejemplos. Y tercero, creo que es muy importante, que efectivamente las empresas sociales, antes que cualquier cosa, tienen que ser empresas. Entonces por eso es importante saber que existe como certeza, saber cómo gobernar la empresa de economía social y saber cómo hacer que esa empresa realmente tenga una abierta de economía. Entonces ojalá y se puedan registrar, ojalá y puedan encontrar en el SINCA un medio para formarse y formar a otros en esta apasionante ruta de la economía social.